bienvenidos a un copiloto más por el facebook de di 99 cuántas veces no hemos visto una persona con parálisis cerebral con distrofia muscular o con cualquier tipo de discapacidad y lo primero que nos viene a la mente no porque seamos malos pero sí por prejuiciosos y por tener instalado en nuestra mente un chip algo retrógrada pensamos en que son unos tontitos y que no pueden llegar ese desarrollo cognitivo que tal vez nosotros y alcanzamos hoy les voy a demostrar que las personas que tienen una discapacidad o parálisis cerebral son todo todo menos tontitos y se los voy a demostrar platicando con mi tocayo adrián ponce que por cierto es escritor pero para que les cuento más conozcan lo bienvenidos y si les gusta y les mueve algo dentro de sí compártanlo el día de hoy estoy con mi tocayo el buen adrián consejos tienes primero que nada 28 y el jonah quien nos va a estar traduciendo porque hace falta conocer hace falta convivir más con el buen tocayo adrián ponce para entenderle 100% empecemos primero con la historia de mi tocayo adrián me platicaba su mamá en nace diagnosticado con una parálisis cerebral pero creo que mi tocayo de parálisis cerebral no tiene absolutamente nada estás intacto al punto en el que de hecho tienes una sensibilidad para escribir es escritor es escritor como tal te consideras un escritor con el libro detrás de las ruedas platícame un poquito de este libro la idea comenzó por un deseo que él tiene de compartir a las personas lo que hay detrás de una discapacidad bueno de una manera más realista que de hecho adrián me hizo llegar vía whatsapp mediante un pdf el primer capítulo lo leí y bueno en serio mis respetos tendrían que ustedes empezar a leerlo buscar el libro para darse cuenta de lo que les platico hablamos también de una negligencia en este caso parece ser que hubo cuatro minutos en los que tú no respirabas al nacer una negligencia por parte de los doctores porque nunca se le avisó a tu mamá y naces con esta discapacidad que te impide un desarrollo motriz al 100% pero tú desde chico tienes uso de la razón al 100% como recuerdas tú desde tu infancia el verte y el no poder mover pero pensar digo al 200% por ciento pues para él era lo normal te lo hicieron ver normal o para ti era normal no era tan consciente no era tan consciente antes de las diferencias que había hasta cierto punto fue cuando se dio cuenta en un vídeo comparte de los primeros momentos que se dio cuenta platícame de ese de ese momento en el que te diste cuenta que las funciones motoras son diferentes a las de alguien más pues no fue una fiesta infantil tenía a lo mejor cuatro años y había una inflable él se quedaba a subir con todos sí, él se quedaba a subir con todos los niños cuando mi mamá me metió todos los niños se fueron a la orilla para que él estuviera brincando solo y ahí se dio cuenta que no era como todos fue hasta que los demás te hicieron ver que no eras parte de su grupo triste pero cierto no lo veo no lo veo como algo tan triste o sea yo digo triste porque tal vez para mí es triste pero esa es creo que tu principal virtud y de hecho has escrito un libro, te comunicas mediante un teclado usando tu pie consumes anime, lees, haces todo lo que quieres hacer en esta vida ¿no? Trata Trata ¿Desde cuándo empiezas con este proyecto de libro de detrás de ruedas? Un montón de años Tres años Me imagino que has leído mucho para escribir como lo haces ¿cuáles son tus libros favoritos? En serio El de yo antes de ti Me gusta mucho Me gusta mucho Yo antes de ti Platícame ¿cómo es la relación con tus hermanos? Tienes tres hermanos ¿no? Un par de gemelos Y uno mayor que tú Sí ¿Cómo es tu relación con ellos? Hola de todos Hola de todos los hermanos Hola de todos Sí, obviamente se pelean a veces Sí Pero siempre son esos tipos que están ahí antes que nadie ¿no? Sí Sí Me da cuenta Sí Siempre lo pueden ver Te... En algunas ocasiones No lo tomes a mal pero ¿te consideras como una carga? ¿Te llegas a pensar a veces que no puedes estar solo? ¿Necesita alguien más estar cuidándote siempre? A ver El mío pinta ¿A veces se lo pinta? No, el mío ahora no, el mío ¿Lo vuelvo para mi familia? El mío ahora no, el mío También para sus amigos cercanos Lo importante Lo importante es saber lo que eres Lo que vales Lo que vales Creo que las personas que sufren una discapacidad Que sí está bien dicho ¿no? Una discapacidad Porque también es importante el lenguaje Y quiero que le digas a todos que a través del lenguaje En cómo nos referimos a las personas que sufren de parálisis cerebral en este caso Es importante referirnos a ellas como se debe ¿no? La palabra discapacidad está bien A lo mejor lo que no me gusta tanto es lo de sufrir Él no sufre una discapacidad Él no sufre una discapacidad Lo que pasa Veo a tu mamá sonriendo Háblame un poco de palabras que se paran Es un concepto Que me platicabas antes de subirnos aquí al copiloto No Precisamente lo que tú comentas es la idea detrás de todo esto No No está mal que algunas personas no sepan algunas cosas. El problema es cuando uno pregunta y no se acerca para conocer a la persona. Eso es lo que trata de hacer. ¿Cómo lidias, Tocayo, con esa impotencia de ver personas que te voltean a ver? Aquellos niños, aquellas señoras, aquellos jóvenes que te voltean a ver. ¿Cómo sientes el hecho de decirles, hey, aquí está y puedo platicar contigo? O sea, puedes hablar conmigo. Puedo incluso aconsejarte porque tienes experiencias que ya te avalan para poder dar consejos de vida. Tienes 28 años. En un momento de mi vida. ¿En un momento de mi vida? En un momento de mi vida. Muy importante. Entendí algo muy importante. Entendió que no es su problema si una persona no se quiere acercar a él o si lo ve con mala cara. No, tiene que estar explicándole a todos que no está tonto. Cada quien puede pensar lo que quiere. Y si esa persona quiere conocerlo, pues con mucho gusto platique con él. Me andaba distrayendo, ¿viste a la chavitura? Estaban guapas, hijos de la frega. ¿Cómo ves tú el hecho de haber nacido así, Tocayo? Todo el mundo está expuesto. Él lo ve como algo que todo el mundo está expuesto. Ya no se pregunta el por qué a mí. Es algo que le tocó y tiene que ver la manera de vivir con eso. Hace su mejor esfuerzo para dar lo mejor de él. Hace su mejor esfuerzo para dar lo mejor de él. ¿Cuál es el motor de tu vida, aparte de tu familia? ¿Qué te hace tener esa forma tan envidiable de ver la vida? Tocayo. De algo tan ridículo. Deja algo importante en el tú. Algún cambio. A lo mejor se escucha ridículo. No, no, no. No, créeme que no se escucha nada de ridículo. Tener un sentido en la vida nunca es ridículo, créeme. Pero me metes a cambiar el mundo. Si me metes a cambiar el mundo, no se conforma con él. Es que si alguien con las limitantes físicas que tiene Adrián ve así la vida, nosotros que estamos, o tú que me estás viendo, que estás en plenitud física o con tus funciones motrices al 100, si no eres así, si no ves la vida así, pues ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Es una lección increíble este copiloto el día de hoy. Mi buen. Alguna chavilla por ahí, amigos, amigas. ¿Cómo es un día a día, sí? Un día padre en la vida del buen Adrián. Platícame. Un día normal. ¿Verdad? Un día normal se la pasa en su cuarto y ya está trabajando viendo videos. Pero algún día donde tiene un plan. Por lo general, sus amigos pagan por ahí. Vamos a pasar aquí la página de mi tocayo, Adrián, para que naveguen por ella. Chequen los videos. Ya le han hecho reportajes también. Bien, platícame también de tu libro. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Es digital? ¿Puedo ir a alguna librería ya? ¿Alguna editorial se ha acercado contigo? Platícame. No. ¿Estás hablando hasta de uno? Todavía no está disponible. Estamos buscando un editorial que lo quieran publicar. ¿Cuál es el momento más feliz en la vida de Adrián? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta pensar que todos los días. Que todavía no ha llegado. Que todavía no ha llegado. Ya voy, ahí voy agarrando, ahí voy agarrando. Mi pregunta es la siguiente. En un futuro, ¿cómo te ves tú? Digo, por lo que veo ahorita, los 28, tienes unos planes de vida muy ambiciosos. Cambiar el mundo, mensaje. O sea, veo que tienes un objetivo, un sentido de la vida maravilloso. Pero no llega un momento también donde, no crees que va a llegar un punto en donde sea desgastante. Y eso es lo que yo creo. Por eso te lo pregunto. Es una duda que yo tengo. Porque hay tantas cosas feas en el mundo y tanta maldad a veces. Es una labor muy complicada, la que vas a emprender. O la que emprendes desde hace tiempo ya. Yo tengo el ánimo que todos conocen. Él también pasa por problemas. O corazones rotos. Corazones rotos. Pausa ahí. ¿Te has enamorado? ¿Has sufrido el desamor? No serías tú si no te hubieras enamorado. Ya vi, ya vi, ya vi. Pongámonos en el lugar de Adrián. ¿Cuántas personas no oían, mira, me funciona a la perfección el cerebro. ¿Yo para qué quiero hablar con el mundo si el mundo me ve así? No expuesto. Así de sencillo. Viendo la tele, leyendo tal vez. Y ese es el valor, la voluntad tuya. Muchas veces lo he pensado. Que tiene todo el derecho de vivir de manera fácil. De depender de mi familia. Pero él piensa que la vida sería demasiado aburrida. Ya estoy de acuerdo contigo. ¿Hay momentos en los que debe ser frustrante? ¿Al principio lo era? No, bueno, es que de Neon tampoco te puedo decir todo tal cual. Pero nunca hubo ese problema de que yo pensé que no, es que este vato no me entiende. No, es que este vato no, 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 lo tengo que tratar diferente. O sea, para mí y mucha gente es lo que... Acero te decía, que dicen cómo lo tratan. Que lo tratan como personas delicadas, pero realmente no. O sea, bueno, al menos por Adrián, él prefiere que le hables como cualquier persona. O sea, y es lo que yo he hecho. O sea, sí me han dicho personas que me han escuchado, visto, de que oye, le hablas bien para tu canal. Oye, ¿qué onda? Yo, vato, es que el vato también es así. O sea, tú también tienes lo suyo. Yo antes no era de que, no, es que este vato es diferente. No, o sea, él es mi hermano, nunca lo voy a cambiar. Yo diría todo por él. Y si es de que, oye, vato, ven, vamos a salir, vamos al cine, esto, lo otro. Y voy, le hablo normal y vas en la calle y sí nos puedes ver y escuchar. Y nos ves y tú dices, a estos vatos que traen, o sea, ¿qué le pasa a este chavo? Pero yo pienso que al menos él, eso es lo que él prefiere. Háblale totalmente normal. Mándale un mensaje a todos aquellos que se detienen por algo, que tienen una limitante. Y como siempre lo hemos dicho en Copiloto, la peor de las limitantes es la que tiene uno acá. Me gusta pensar que tener una discapacidad no es una opción. No es algo que las personas puedan elegir. Pero ser discapacitado no importa si tienes una limitación o no. Cuando desperdicies tu vida, cuando no haces nada, porque no quieres. Si estás desperdiciando tu vida, estás siendo un discapacitado. Gracias, Tocayo, gracias por darnos la oportunidad de esta entrevista. Gracias, Jonah. Denle sentido a su vida. Y sean más, por favor, sean más como Adrián, se los pido. Sean más como él. Vean la vida de forma en la que lo hace él. Gracias, Tocayo. Detrás de las ruedas, avísanos cuándo lo vamos a poder encontrar en alguna biblioteca digital. Y ojalá, ojalá alguna editorial también se acerque para imprimirlo. Y que llegue a más personas esta forma que tienes de ver la vida. Y este fue un Copiloto Más. Si les gustó, compártanlo. Hasta luego. Me llamo Jonah. ¡Gracias!